Saludamos al doctor Rodrigo Mijares, que encabeza un instituto de estudios de la institucionalidad militar en América Latina. Rodrigo, muy buenos días. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil, Ecuador. Gracias, Alberto, por la invitación. Damos a tus completas órdenes. Gracias, Rodrigo. Considerando que anteriormente usted ha realizado este foro y que ha participado en él ya algunas veces y es un estudioso del tema realidad de las Fuerzas Armadas, le pregunto, ¿cuál es el presente de las Fuerzas Armadas en América Latina? Mira, ya hemos realizado el foro en Venezuela. Se han desarrollado, como es Venezuela y la más compleja de toda la América Latina, se han desarrollado varios foros allí. Luego vino la de Colombia y lo que hemos observado es que los sistemas políticos en América Latina han cambiado muchísimo y las Fuerzas Armadas están luchando por mantener la institución. Y ese es el estudio que estamos desarrollando y para responder esa pregunta hemos invitado a personalidades tanto civiles como militares para que hablemos sobre este tema. No solamente del presente, sino del pasado, porque del pasado podemos visualizar por qué estamos en este presente y qué se puede visualizar en el futuro. Pero realmente sí, la Fuerza Armada como institución está sometida en estos momentos a una gran tensión porque el sistema político lo ha traído hasta ese estira que se está generando en América Latina en estos momentos. Rodrigo, ¿la guerra rusa ucraniana reactualiza la condición de defensores de fronteras de las Fuerzas Armadas si dentro del proceso de evolución precisamente se quería era incluirlas en el desarrollo social de las poblaciones y dejar un poco ese papel de pared de contención? Mira, Alberto, la Fuerza Armada en casi todas las constituciones de América Latina, si no en todas, tiene su papel bien dibujado. Uno de las más importantes es la soberanía y cuando hablamos de la soberanía es luchar contra todos los flagelos de la corrupción, del narcotráfico, de bandas armadas que ahora están muy organizadas en toda América Latina, empezando con las de México, con las de Venezuela, las de Colombia. Ese papel es fundamental. Traerlo a la parte social ya es un problema porque la desliga realmente de su papel primordial. Te lo digo por Venezuela que en un momento dado las Fuerzas Armadas las llevaron a vender fruta, a estar en los supermercados, etcétera, y darle papel en otros ministerios. Lo que trajo fue una gran corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y desdibujó su papel. Yo creo que eso es lo que nosotros estamos tratando de ver y de conocer qué es lo que está pasando en América Latina sobre ese papel. Pero el papel fundamental de las Fuerzas Armadas es preservar la soberanía. Siendo así que el papel principal es el de preservar la soberanía, ¿de qué manera deberían actuar entonces las Fuerzas Armadas cuando ocurren casos como el de Venezuela, Cuba, Nicaragua, algunos otros países del mundo, en donde se incluye a las Fuerzas Armadas en estos programas de ideologización de la población del país, quitándole su rol de defensores de la soberanía para ser más bien custodios de una ideología política? Excelente pregunta, excelente pregunta, Albert. La pregunta es bastante compleja y por tal motivo es que se está invitando a todos los países de América Latina a expresar cómo las Fuerzas Armadas pueden de alguna manera luchar contra esas ideologías. Y para eso es la investigación que estamos realizando actualmente. Y esa investigación tiene que ver sistema político, institucionalidad militar. El sistema político, nosotros tenemos el concepto de David Easton en su libro Enfoque sobre temas de política, donde él habla que se puede detallar un sistema político a través de cuatro elementos fundamentales. Si van de la democracia hacia el autoritarismo. Allá hay varios tenores, igual que Estado regulador, no regulador, ideologías abiertas, ideologías cerradas, y respecto a la constitución o no respecto a la constitución. Allí tú puedes dibujar ese sistema político. Y ese sistema político, aguas abajo, por supuesto, tenemos que ver cómo la institución militar lucha para preservar sus valores, como te estoy diciendo, como te expresé anteriormente, que es la soberanía, la institución armada supeditada al presidente constitucional y especialmente a la constitución de la república. ¿Cómo hacer para que eso se mantenga? Entonces, por eso que se le está dando la palabra a todos los actores de cada uno de los países de América Latina, para después hacer una gran conclusión sobre ese aspecto. Sumamente interesante. Entonces, en este foro se han trazado algunos objetivos para discutir dentro del proceso del encuentro. ¿Cuáles son los objetivos? Mira, la pregunta clave de todo esto es cómo la institución armada ha variado su desempeño, y su desempeño lo estamos hablando en la calidad y la cobertura de lo que ha hecho en cuanto a la soberanía. se puede esperar en el futuro, en ese constante cambio en los sistemas políticos de América Latina. Esa es la gran pregunta y el objetivo que nosotros nos estamos trazando. ¿Cómo esas fuerzas armadas se han podido, han tenido que realizar para cumplir con su misión importante que le establece la constitución nacional? Y otra cosa que, particularmente como venezolano, es cómo se preserva una fuerza armada democrática en un país, en nuestros países, donde los sistemas políticos pueden cambiar en una elección. Podemos estar en un sistema político de derecha, cómo llegar a un momento que es de izquierda, con una ideología muy definida, que quieren imponer una ideología. Entonces, ¿cómo las fuerzas armadas pueden manejar esa situación? Y eso nos va a dar a nosotros una riqueza de conocimiento. Por otra parte, te quiero decir que nosotros en un futuro, yo tengo la esperanza que venga la democracia en Venezuela y podamos nosotros reconstruir esas fuerzas armadas que actualmente tenemos, que prácticamente está desaparecida. Y con lo que nosotros podamos escuchar, conocer, todas estas experiencias tan ricas, tan detalladas que estamos escuchando en todos estos foros por todos los países de América Latina, nos va a dar una línea, un norte, de cómo se va a dar esa institución armada en un futuro en Venezuela que sea totalmente democrático. Para culminar, Rodrigo, el foro pasado, presente y futuro de las Fuerzas Armadas en América Latina, realizado ya anteriormente, ha permitido crear una investigación. ¿Cuáles son las conclusiones de esa investigación? Como estás enterado, solamente la hemos desarrollado en Venezuela y en Colombia. Para el 11 de noviembre, tenemos la intervención con Ecuador a las 4 de la tarde. Tenemos cuatro invitados de Ecuador. Y, por supuesto, solamente se ha dado en Venezuela y Colombia. Pero ya nosotros estamos observando que las Fuerzas Armadas lo que desea es tener claro y que le dejen cumplir su función como garantes de la soberanía nacional. Pero cuando los incitan a buscar otros caminos, allí es donde se está presentando el problema. Y eso es lo que queremos nosotros buscar con estos foros. Que se observe realmente que la institución armada quiere cumplir su función. Pero realmente, los sistemas políticos, cuando son muy de la izquierda, quieren llevarlos a otro rol. Por ejemplo, te digo, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, las Fuerzas Armadas quieren preservar su territorio y luchar contra la producción de cocaína y de marihuana en su país. Pero el nuevo gobierno dice que ahora no puede utilizar la aviación. Porque si en donde van a accionar hay un niño, entonces es responsable, es el piloto de la aviación. Por supuesto que comprenderás en todo lo donde se está sembrando la cocaína, donde está sembrando la marihuana y todo esto, hay un niño. Entonces, ¿cómo hacer? Y está dejando sin el arma más importante a las Fuerzas Armadas de Colombia para combatir el narcotráfico. Entonces, es un problema complejo de derechos humanos, etcétera. Pero esas son las experiencias que nosotros estamos viviendo y estamos escuchando en todos nuestros países. Y bueno, la experiencia de Venezuela, tú la debes conocer muy bien, donde en diferentes partes hay organizaciones prácticamente militares con buen armamento en todo el territorio venezolano, donde la Fuerza Armada no se hace presente. Y eso es pérdida de la soberanía. Definitivamente. Les auguramos un éxito rotundo en el foro y esperamos conversar luego sobre las conclusiones a las que llegue el capítulo de Ecuador. Muchas gracias, Rodrigo, por habernos atendido. Que tengas un muy buen día. Gracias. Los invitamos entonces para el 11 de noviembre a las 4 de la tarde. Se pueden inscribir por Google expresando Cedes Academy. Cedes Academy. Y se inscriben para entonces participar en nuestro foro del 11 de noviembre, 4 p.m. hora Ecuador. Muchas gracias, Alberto. Gracias a usted, Rodrigo, nuevamente. Que tenga un muy buen día. Estuvo con nosotros el profesor Rodrigo Mijares, quien encabeza Cedes y que van a tratar un... Van a realizar un foro sobre el presente y futuro de las Fuerzas Armadas en América Latina, capítulo Ecuador.